Bienvenido a la asignatura de periodismo de análisis y opinión de este primer curso del grado en periodismo semipresencial en el que estás matriculado. Este vídeo tiene la finalidad de presentarte el aula virtual en la que tendrás toda la información para desarrollar esta asignatura, así como las pautas básicas para el buen funcionamiento del curso. Esta asignatura la impartimos dos profesores, cada parte evalúa el 50% de la asignatura. Comenzaréis abordando el curso conmigo con el tema de periodismo de opinión. Esta parte de la asignatura está estructurada en tres partes distintas, dos bloques teóricos y un bloque práctico con dos apartados. El bloque teórico primero está contenido en el módulo 1. En este el alumno tiene que desarrollar un documento del PowerPoint con una extensión de entre 40 a 60 diapositivas en base al libro Géneros del periodismo de opinión, crítica, comentario, columna, editorial de Esteban Morán Torres editado por EUNSA. En la pestaña contenidos del módulo 1 se enuncian los puntos a desarrollar en la presentación. Es imprescindible manejar el manual recomendado y completarlo con otros manuales y otra información que el alumno considere interesante para la presentación. La profesora irá aportando material complementario. Los alumnos tendréis que subir vuestros trabajos en una tarea habilitada a tal fin en la pestaña evaluación. Tenéis que tener en cuenta que el formato se elabora a modo de presentación, es decir, con imágenes y con mensajes claros y que debe citarse al final del documento las fuentes que habéis utilizado para su desarrollo. Esto significa, vuelvo a repetir, que además del manual que os pido podéis y debéis utilizar más fuentes bibliográficas. La evaluación de esta primera parte constituye de 0 a 2,5 puntos sobre 10 de la nota final de mi parte. La segunda parte del bloque teórico está contenida en el módulo 2. El alumno tendrá que desarrollar un documento Word con una extensión de entre 20 y 30 páginas en base a cuatro grandes autores del periodismo de opinión español. Se recomienda un libro básico que es 10 articulistas para la historia de la literatura española de León Gros, editado en 2010 por la Asociación de la Prensa en Madrid. En la pestaña contenidos del módulo 2 se enuncian los puntos a desarrollar en la presentación. Es recomendable para realizar este documento manejar el manual recomendado y completarlo con otros que el alumno considere interesantes. Los alumnos subiréis vuestros trabajos en la tarea habilitada a este fin en la pestaña evaluación. Tenéis que tener en cuenta que el formato se elabora a modo de tesina, es decir, con pies de página y con bibliografía y tendréis que realizar un análisis en profundidad de cada autor y de cada obra de estos autores sugerida. Debe citarse al final del documento las fuentes que habéis utilizado para su desarrollo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, además del manual que se recomienda, tendréis que utilizar otras fuentes bibliográficas. De nuevo, la evaluación de este segundo apartado constituirá entre 0 y 2 con 5 puntos de la nota final de mi parte. En cuanto al bloque práctico está dividida en dos apartados, ambos contenidos dentro del módulo 3. El primero de ellos consiste en la realización de una columna de opinión. El alumno tiene que realizar una columna de opinión con una extensión de 2.100 caracteres con espacio. En el apartado de evaluación se habilitará la tarea para subir la columna y se espera que además el alumno participe aportando en un foro colaborativo habilitado en contenidos columnas de actualidad o interesantes que puedan ayudar al resto de los compañeros para desarrollar su propia columna. La evaluación se da de 0 a 2 con 5 puntos de la nota final y de ellos la columna personal puntúa hasta dos puntos y la participación en el foro colaborativo constituye, puede puntuar de 0 a 0 con 5 puntos. La segunda práctica consiste en la realización de una crítica periodística. El alumno realizará una crítica periodística con una extensión de 3.500 caracteres con espacio. En el apartado de evaluación se habilitará una tarea para subir la crítica. Se espera que el alumno además participe en el taller colaborativo habilitado en contenidos con críticas de actualidad o que sean interesantes hayan destacado de cara a que el resto de los compañeros pueda servirle de ayuda para realizar su propia crítica periodística. La evaluación de esta última parte será de 0 a 2 con 5 puntos de la nota final. De ellos nuevamente puntúa hasta dos puntos la crítica y hasta 0 con 5 puntos la participación en el taller colaborativo. Lo que valoraré será el modo en que está redactado, la originalidad, la veracidad, profundidad y la participación en la realización de estas prácticas. Todas las entregas se realizarán en la pestaña de evaluación donde se abrirán tareas específicas como ya he dicho para subir los documentos aproximadamente una semana antes de la fecha de entrega. La profesora subirá las notas aproximadamente unos 10 como mucho, 10 días después de haber vencido la fecha de entrega. En cuanto a las pautas de evaluación además de lo que ya he dicho habrá la posibilidad de realizar un examen presencial de tipo voluntario que sirve para subir la nota hasta 1,5 puntos sobre 10. Es necesario realizar todas las partes íntegras para aprobar y además para aprobar es necesario que se haya obtenido mínimo un 1,5 en cada bloque teórico y un 1,5 en cada una de las prácticas. Solo podrá realizarse una entrega por cada uno de los trabajos que se solicitan y la nota final será la suma de todas ellas. Esta nota final será un 10 que constituye el 50% de la asignatura puesto que el otro 50% será la nota del otro profesor que imparte la parte de periodismo de análisis. En cuanto a la revaluación en junio, para recuperar en junio esta parte de la asignatura deben presentarse antes del 1 de junio todos los bloques en una carpeta habilitada a tal efecto que se llamará recuperación junio en el apartado de evaluación. Quienes hayan aprobado parte de los trabajos se los guardaré para la nota de junio y caso de que solo hayan aprobado algunos trabajos y no otros cuando entreguen la carpeta deben especificar cuáles han entregado y cuáles son los que entregan en junio. En junio no habrá opción de subir nota con un examen presencial. Finalmente respecto a los manuales de consulta tenéis un manual básico de periodismo de opinión en el módulo primero que es géneros de periodismo de opinión, crítica, comentario, columna y opinión de Morán Torres editado por EUNSA. Al módulo 2 tendréis que manejar el manual de 10 articulistas para la historia de la literatura española que ya he mencionado de León Gros. Os doy nuevamente la bienvenida a esta asignatura. Hola, soy Sonia Núñez Puente, profesora del Departamento de Comunicación y como os ha comentado mi compañera Isabel voy a impartir la segunda parte de la asignatura periodismo de análisis y opinión. Por lo que respecta a esta segunda parte de la asignatura de la que yo me ocuparé y que abordará el periodismo de análisis, tomaremos como referencia al manual de estilo de RTVE, directrices para los profesionales en el que dentro de los géneros informativos incluye el análisis informativo que define como aquel texto periodístico que debe centrarse en la interpretación más que en la valoración, por lo que no debe incluir opiniones subjetivas. El informador debería, por lo tanto, limitarse a presentar todos los elementos, los antecedentes y la documentación adecuada para que el receptor pueda formar su propia opinión o componer las predicciones que correspondan. El análisis estará, entonces, fundado en fuentes que deberán ser citadas y o en observaciones del informador que en ocasiones se apoyarán en opiniones o comentarios de expertos. Finalmente, y tal como trataremos de mostrar en la asignatura, según el manual de estilo de RTVE, el análisis tendría como objetivo explicar, no juzgar, por qué ocurren hechos determinados y debería permitir al receptor comprender los antecedentes, el sentido y la perspectiva de la noticia. Por esta razón, no se deberían expresar opiniones, sino conclusiones. Para terminar, podemos señalar que a lo largo del desarrollo de la asignatura se realizarán trabajos de carácter práctico que, según el manual de estilo citado, tratarán de ofrecer una visión contextualizada y explicada de los hechos a los que se hace referencia, de modo que se tenga en cuenta que los análisis diseccionan noticias y o asuntos de actualidad en un intento de explicar qué está sucediendo o qué puede suceder. En este sentido, la evaluación de la asignatura se realizará mediante la elaboración de dos prácticas de análisis con una valoración de 2,5 puntos máximo cada una. Por tanto, el total de la parte práctica constituye 5 puntos. Del mismo modo, se realizarán dos análisis críticos de dos artículos científicos sobre los contenidos teóricos de la asignatura con una valoración de 2,5 puntos máximo cada uno. El total de la puntuación de la teoría de la segunda parte de la asignatura constituye 5 puntos. La suma de la puntuación obtenida en la parte práctica y en la teórica del segundo tramo de la asignatura se añadirá a la puntuación obtenida en la primera parte impartida por la profesora Isabel Ruiz Gallardón, a fin de que se pueda obtener como nota final de la asignatura la calificación de 10 puntos. Espero que el desarrollo de la asignatura sea provechoso tanto para nosotras como docentes como para vosotros como discentes.